Un adolescente de secundaria ha sido nombrado como el mejor joven científico de Estados Unidos después de desarrollar una barra de jabón que podría ser útil en el tratamiento del melanoma, un cáncer de piel que se diagnostica en unas 100.000 personas en ese país cada año y mata a aproximadamente 8.000. Hayman Bekele es un estudiante de noveno grado de 14 años originario de Annandale, Virginia. Ganó el premio después de vencer a otros nueve finalistas. El jabón que lo hizo acreedor al premio está hecho de compuestos que podrían reactivar las células dendríticas que protegen la piel humana, permitiéndoles combatir las células cancerosas. Siempre me ha interesado la biología y la tecnología y este desafío me dio la plataforma perfecta para mostrar mis ideas, dijo en su presentación. La idea de Bekele vino de vivir en Etiopía hasta la edad de 4 años, donde le dijo al Washington Post, había visto a gente trabajando constantemente bajo el sol caliente. Quería hacer de mi idea algo que no solo fuera genial en términos de ciencia, sino que también pudiera ser accesible para la mayor cantidad de personas posible. El jabón podría tener un costo de solo 10 dólares, de acuerdo con información del medio The Washington Post. Lamentablemente, por el momento, el jabón no estará a la venta próximamente. Informó Paranoti 13, Stephanie Valerio.